Ay, qué bueno que vinieron todas mis primas de Morelia. Voy a... Los sueños son espumas de la mar, y hay que poner la capa como el viento venga. El talento trabaja, el genio crea, no vuelvas nunca al sitio de tus viejas alegrinas. La concordia alimenta, la discordia nos consume, ningún nombre es mejor que su conversación. Una respuesta suave es la cura para la cólera, nunca respondas la pregunta que no te hayan hecho. Si el ánimo se inclina, son los pies los que resbalan, cuenta tus penas a ti mismo, tus alegrías al mundo, pon las cosas en su sitio que ya quedaran el tuyo. Depende mucho la felicidad del movimiento, estudia el poder del silencio. Por una de la buena voluntad es la humildad, la herida que es causada por la lengua es incurable. Siempre el mejor negocio es terminar contento, y verdad que ayer es mejor que mentira que te alegra. Una palabra, dicha su debido tiempo, es como una manzana de oro en charola de plata. Un abrazo al encuentro es mejor que al despedirse, y nunca es tan pequeño el vicio en el que el cero incide. Si desgraciadamente tienes que bendigar, llama solo a las puertas de las grandes casas. Cuando las armas están listas, el buen sentido falta, el mejor compañero ante la adversidad. El final es principio en mi canción, los rumores son mentiras a medias. Y la lengua del sabio está en su corazón, y el corazón del tonto está en su lengua. No sé si siempre pasa esto que canto, yo lo aprendo en mi libro de los días. En este me derrumbo y me levanto, para saber lo que dará la vida.